hola hola a todo el mundo que nos esta viendo hoy estamos en un nuevo video en y yo no se que hacer aqui la verdad bueno como que muy lentito también me doy cuenta ahí esta ya va a empezar a ver hoy lo que vamos a hacer es pues jugar Welcome to your first day on the job this is your very own autopilot ship where you will eat and sleep for the duration of your contract make yourself at home To complete the onboarding process you will want to check in on the instruction manual and sign in on to your ship's computer terminal we trust you will be a great asset to the company ya pues quiero empezar se escucha cosas ahorita vengo bueno al parecer este server oh oh yo entendí ahora ok esto esta muy buggeado ok esto es literalmente Lethal Company puedo saltar puedo saltar oh no la cicleta de company vamonos oh no esto va demasiado lento oh no vamonos esto va demasiado lento bueno bueno como que esta copia no mucho gustara no bueno me voy para allá que es lo que queremos pagar la deuda son las 10 de la mañana supuestamente creo que se va a las 9 creo bueno bueno vámonos por fin vamos a subir sube sube donde estoy ah tengo que ir ah si yo ya sabía de un principio no se preocupen ahí estamos eso no se va a mover si yo me voy para allá verdad bueno yo tranquilo no me voy no pero no sabía que saltaba tan alto ah yo no sabía eso bueno también me doy cuenta que se puede se puede correr eh oh no oh no bueno voy para allá dicen que a la izquierda es la buena nadie lo dijo realmente oh hay alguien hola hola manito hola manitos a donde van no se fueron al a donde se fueron se murieron bueno bueno yo no me voy a ir a esos lugares yo me voy para otro lugar más seguro no quiero ir a los lugares que no quiero a ver también digo que no hay cosas ya 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 no hay nada es una estafa vámonos bueno pero también te digo que ahí no hay piso como yo voy allá vámonos no bueno 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 como que nos vamos espero que les haya gustado el video yo sé que es muy corto pero un ratito voy a subir otro un ratito